Muy contento también por la oportunidad que hoy día tuvimos de conversar con la Ministra de la Vivienda. Un tema tan sensible para nuestra región de Atacama. Atacama es una de las regiones con déficit en la construcción de viviendas. En el caso nuestro de la Comuna de Frerina, hace más de 10 años que no se construyen viviendas. Por lo tanto, una ansiedad muy sentida por la población. Hoy día tenemos familias en pésimas condiciones viviendo, particularmente en el sector de Maitencillo, Hacienda Atacama, Nicolás. Son sectores donde la comunidad necesita su vivienda y su vivienda digna sobre todo. Por lo tanto, ahí hemos estado haciendo un trabajo con el equipo municipal. Lo hemos puesto como prioridad el tema de la construcción de viviendas y estamos trabajando también con el gobierno regional por el tema de la urbanización. Por lo tanto, esperamos que en los próximos días se empiecen a construir viviendas en Frerina y de esta manera saldar parte de la deuda que tenemos pendiente con Frerina en materia de vivienda.